Luego de realizadas las pruebas de laboratorio al animal, se pudo establecer que el mismo padecía tripanosomiasis, enfermedad causada por el protozoo tripanosoma evansi, que hasta el momento no se había encontrado en nuestro país. La tripanosomiasis, conocida popularmente como zurra o mal de caderas, afecta a varias especies de animales en Asia, África, América Central y en algunos países de Suramérica como Venezuela y Brasil. La especie hospedadora principal varía según el área geográfica, pero en particular el búfalo, el ganado vacuno, los camellos y los caballos resultan ser los más afectados, aunque también hay otros animales que son susceptibles, como los perros. La enfermedad es transmitida por artrópodos, pero diversas especies de insectos hematófagos están implicadas como vectores en la transmisión mecánica de un hospedador a otro. La enfermedad se manifiesta en los animales con fiebre vinculada directamente a la parasitemia, junto con una anemia progresiva, pérdida de peso y decaimiento. A menudo se observan edemas, particularmente en las partes inferiores del cuerpo. Se requieren métodos de laboratorio para detectar al agente patógeno. Hasta el momento sólo se ha informado de un caso de infección humana en 2005, en India, y fue tratado con éxito con una droga llamada suramina. El perro, diagnosticado con tripanosomiasis en Rivera, recibió tratamiento en base a drogas y evoluciona favorablemente. Se aguarda un informe oficial del Ministerio de Salud Pública para hacer la derivación del caso al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, quien deberá continuar con la investigación para determinar cómo llegó al perro la enfermedad y tomar las medidas preventivas pertinentes.